Bueno, no puedo decir buenos días ni buen domingo ni nada porque tenemos aquí una lía impresionante Ahora parece que ha parado un poco pero esto no se puede ni pisar de cómo está todo esto Increíble ¿Sabes? Pues nada, el único vídeo que os puedo hacer Es sobre el tema de los místicos y los cregueros cómo van y cómo les voy a dar de comer ¿Sabéis compañeros? Pues nada Ayer me dijo un compañero, oye Ico, tú como... aquí están los mixtos de ayer Mira, yo el único calor que les llevan aquí toda la mañana, ¿vale? Porque por el día no hace falta darles calor Pero yo mira ¿Veis? ¿Quién no tiene un TDT o quién no tiene un aparatito o un wifi en casa que está calentito por arriba? ¿Vale? Cualquier persona tiene un aparatito para la tele ¿Vale? Para poder ver la tele o el wifi Todo está caliente siempre Pues está encendido todo el día Entonces yo lo que hago es lo siguiente En una esquinita Ese es el calor que yo les doy No les doy más Dijo uno ¿Por qué no los ponen un nido más grande? Tengo nidos más grandes Pero siempre sabemos que con ti más pequeño es el nido ¿De acuerdo? Más apretaditos están Por lo menos mientras que sean pequeñitos ¿Vale? A ver Se lo ha pegado aquí a este Mientras que sean pequeñitos ¿Vale? Ahí están de categoría Conforme vayan creciendo Le iré poniendo el nido más grande ¿Vale? Pero están aquí perfectos Compañeros Están perfectos aquí Miradlos Ahora le salimos de comer Y los veréis ¿Vale? Bueno Vamos a taparlos Acordaros Un calcetín de estos viejos Que tengáis Lo ponéis por encima Doble Así Tapando bien Toda la apertura Y suficiente Y el calor que desprenden ellos Más el calor que aguanta el calcetín de algodón Suficiente Eso sí De vez en cuando Cada hora Tocarlos A ver si están fríos O están calientes Si están calientes Ya no es falta que los toquen Más que para cuando vayas a darles de comer ¿Vale compañeros? Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos La nidada Que te cambié por los jilgueros Por el misto ¿Vale? Aquí tenemos un misto ¿Por qué están aquí? Porque la parte donde los tengo siempre hace frío Y Aquí como se los van a llevar Para educar ¿Sabéis? Mirad Mirad el misto Ven Ven Mirad los que bonitos Ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? Ven Espérate Ven campeón Ven aquí ¿Qué pasa? Oye Le tienes miedo al teléfono Y es una cosa normal ¿Qué pasa tete? Mira que Que postura y que bonito ¿Qué pasa? Ya veremos como salen los de Los de la roja mosaico De momento los de la nevada Ya vamos Ahora tienen que hacer la muda Estos no tienen nada de colores Estos no tienen ¿Qué? Tienen que sacar mucho color todavía Mira Aquí tengo otro ¿Vale? Aquí tengo otro ¿Lo veis? Y de este también Que chulo El misto ¿Qué pasa tío? Y nada Vamos a darles de comer Porque lo oís Lo único que quieren es tragar Esto Cada dos horas Y ya Ya tocan el alpiste ¿De acuerdo? El alpiste lo tocan ya Pero bueno Siempre Siempre Que te vean Estarán ellos Chipipi 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 Siempre A estos los mistos Ya comen solos Yo no les doy Estoy esperando a que vengan Porque se los van a llevar Para educar y concursar Vamos a ver Vamos a ver Los señores estos ¿Qué pasa? Venga ¿Qué vais a comer? Como necesito dos manos Y no puedo dar de comer Lo único que os puedo grabar Son los pequeñitos Porque para eso No necesito yo Vamos a ver Vamos a ver Están súper chulos Ya os digo Yo normalmente Es para tener que limpiar la lente Yo normalmente No necesito No me se suele morir ninguno O sea Ninguno ¿Vale? ¿Qué? Venga 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 Es una jeringuilla Como veis vosotros Del dos y medio ¿Lo veis? ¿Vale? Del dos y medio Así Poco a poco Siempre poco a poco A ver Con paciencia Pasa Pasa que se cruzan las cabezas Pasa que se cruzan las cabezas Ven aquí Que hay más cerra A la boca Si os mancháis alguna vez Limpiadlos Porque no es agradable Porque luego tienen que soltar la pluma Y no es plan Por detener Por eso